Bandillas, pues, a continuación les vamos a enseñar uno de los videos más difíciles. Es muy difícil, aunque nosotros tal vez sabíamos que era probable que esto pasara. Bueno, no lo vamos a explicar, mejor véanlo ustedes, ¿no? Y de todos modos yo quiero agradecerles por todo el apoyo que me han dado, porque me han mandado mensajes súper bonitos. Quiero que todo esto quede grabado en video para que cuando nazca mi bebecito, ustedes sean... Nuestro bebecito. Nuestro bebecito, ustedes sean parte de esta familia pandilla más grande. Así es, pandillitas. Neta que los comentarios que nos mandan con buena vibra nos dan mucha fuerza y son hermosos. Me impresiona la cantidad de amor que tienen ustedes para dar al mundo y está chidísimo, es increíble, lo valoramos muchísimo. Pandillas, mujeres que no pueden tener bebés y que me han escrito bastantes. Yo ya quiero que este tema deje de ser tabú. Entonces, si ustedes quieren hablar conmigo, yo estoy abierta para hablar con ustedes. Solo no desesperen porque a veces tengo muchos mensajes. Ya no tengan pena, ya no tengan vergüenza. Tener o no tener hijos no te hace más mujer o menos mujer. Tú tranquila, habla conmigo y resolveremos cosas emocionales juntas. No las voy a dejar solas en este camino. Los queremos mucho, las queremos mucho, mis queridas pandillas. Y pues vamos en busca de un milagro. En busca de un milagro. Ay, mi sentimiento. Ay, mi amor. Pero ya se nos va a hacer nuestro milagro. En este momento estoy esperando a que Pau se haga la prueba de embarazo. Aquí tengo la pura cajita de la prueba. Vamos a ver si sale positiva o si sale negativa. Hoy es 10 de febrero, son las 11 pm. Y como ustedes ya saben, el día de ayer a Puchis le realizaron la inseminación artificial. Y gracias a Dios todo fue un éxito. Eres una hiper valiente, mi niña va a quitar el aparatito. Todo pasó sin ningún incidente. Acá me lo pasó bastante. Eso nos puso muy felices. Sin embargo, le recetaron muchas más hormonas que tiene que estar tomando. Y eso le afecta mucho física y emocionalmente. Emocionalmente ha estado súper sensible. De repente le da unos bajones muy cañones. Siento muy feo verla así, pobrecita. Pero bueno, es parte de este proceso que tenemos que vivir para poder embarazarnos. Físicamente se le empezó a inflamar su vientre, su pancita, pobrecita. Y de repente veo como que se retuerce, como tipo cólico, pero muy fuerte, no sé. Les quiero comentar que las mujeres que someten a este tipo de tratamiento hormonal, algunas veces suelen presentar algo que se llama hiperestimulación ovárica. Es por las hormonas. Y entonces como que se les inflama mucho esa zona. Y entonces como que hay una fricción. Y es muy, muy, muy doloroso. Es incapacitante. Los dolores están muy cañones. En este momento a Puchi se le empezó a inflamar un poquito su vientre. Y entonces estoy un poco preocupado, ella también. Porque es probable que Puchi llegue a ese punto de hiperestimulación ovárica y le duele muchísimo. Y esto lo sabemos porque hace mucho le pasó. Porque como les hemos comentado, llevamos mucho tiempo en este tratamiento hormonal. Hasta que llegamos a la inseminación artificial. Porque son pasos. Son pasos que se van llevando poco a poco hasta llegar a este punto. Y si no se pueden a este punto, que se hacen como cuatro veces. Sigo a otra cosa mucho más compleja y así. Ojalá que esta vez a Puchi no le pase eso. Porque realmente le duele muchísimo. Y no soporto verla así. Me pone muy triste. Y no quiero eso. ¿Cómo te sientes, mi amor? Me duele la panza. ¿Te duele mucho? Yo porque sí. ¿Sí? ¿De 1 al 10? Con 5. ¿Estás inflamadita? Súper inflamada. Ay, amor, no manches. Bien inflamada, ¿eh? Sí. Sí. Me gustan un buen tus calcetas. Y mis pies estaban heladas. A ver, estaban bien bonitas. Son de oso, ¿no? Sí. Todas las viste. Sí. Hace mucho eso. Pero si no te mueves, ¿no te molesta? Aunque... Sí, sí me molesta. Sí, aunque estés así súper quieta. Y por ejemplo, si ahorita estoy así y me volteo, me duele. Tiene que ser como dobladita. Ah, y si me volteo, ahora que estoy así, si me volteo para allá, me duele. ¿Y qué parte es la que te duele? ¿Toda o más derecha o más izquierda o qué? No sé. ¿Todo? Sí. Ayer el médico nos dijo que el día de hoy tenía que ser puchis, como en reposo relativamente. O sea, acostadita, tranquila. Y pues por eso así he estado el día de hoy. Vas a ver que todo esto va a pasar, mi amor. Y todo va a valer la pena, ¿eh? Ya por favor que pase todo esto. Ya por favor, que puchis quede embarazadita. Porque les quiero decir que en cuanto Paola quede embarazada, esta molestia va a desaparecer. No, nena, embarazo o menstruación desaparece. Sí, embarazo o menstruación. Por mi parte, mi familia no sabe nada al respecto sobre esto. No les ha querido decir nada hasta que ya se ve lo del bebecito y así. Y se van a enterar ya cuando puchis esté embarazado. Va a ser bien raro para ellos saber todo lo que hemos pasado y no les hemos contado. ¿Tú le hiciste a tu familia? Sí. ¿Qué dicen? Pues me apoyan mucho. ¿Por qué no te pongo más sencillo, mi amor? Ven. Súbete, amor. Así me encanta. Es como que la posición adecuada para que la consienta así súper rico. Porque su cabeza, su mollerita de bebé se pone aquí en mi cachete y la puedo acariciar así. Así, así. Pero cuando a veces está sentida o molesta, se pone más abajo, ¿eh? Te pones como aquí, hasta es incómodo, no te puedo acariciar, no te puedo sentir y así. Yo no le he contado a mi familia. Quiero como que sepan cuando ya estemos embarazados y ya luego ya les contaré todo lo que tuvimos que pasar y así. Pero ahorita no los quiero preocupar, no quiero que se mortifiquen. A mí dicen Andy. ¿Qué estará haciendo Andy? ¿Estará triste Andy? ¿Por qué no se puede? O sea, no quiero eso. No quiero vivir aquí junto con mis puchis. Y ya les quiero compartir a mi familia cuando ya esté embarazada. Pues va a ser un momento bien bonito, va a ser un momento, pues, pues, bien bonito. ¿Te he consentido? Sí. Porque has estado bien rarita hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Te pones triste, de repente estás normal, de repente estás calladita y ya no sé, de repente ya no sé qué hacer para contentarte. Pero yo sé qué son las hormonas. Te voy a mojar aquí. ¿Vas a mojar? Sí. No. ¿Por qué es cuando se pone triste y yo ya? Porque no decimos llora, decimos yo ya. Me humedez todo el pecho, yo ya, yo ya. ¿Te acuerdas antes cuando llorábamos juntos con las pandillas? Eso lo seguimos haciendo. ¿Así? Me echa así como lagrimita y es como que... Y luego las perritas cuando las hacemos así sacan de onda. Sí. Ahorita no están las bebesitas, no las están cuidando porque como ya hemos estado bien metidos en todo esto, necesitamos un poquito de paz. Pero yo creo que el día de mañana o pasado mañana ya nos las traen. Y pues, por si se preguntaban, pues... Mañana cumplimos ocho años juntos. ¿Mañana cumplimos ocho años? Sí. Sí, sí, le dije justamente en Tepoztlán, en un carnaval que ya va a ser, supongo que ya es este fin de semana. Y le dije, ¿quieres ser mi novia? Y me dijo, sí. Y le dije, te amo. Y me dijo, como grillos, no se escuchó nada. Sentí feito, ¿eh? Pero, pero mira, ya ocho años juntos, amor. O sea, ¿te imaginabas? No. Me tomé tu... Me tomé su lágrima. Totalmente estaba bien saladita. Son lágrimas de bebé. Estás bien calientita, amor. No tienes fiebre, ¿no? No. Recuérdame, ¿qué día te tienes a hacer la prueba de embarazo? El 28. El 28. De enero del año pasado fue que yo empezaba a ilusionarme cada mes y cada mes. Así es, Padilla. Y bueno, hemos pasado esto de la prueba de embarazo muchas veces, siempre con ilusión. Y al final se nos rompe el corazón al ver que la prueba sale negativa. Pero neta que esta vez esperemos que salgan dos rayitas. Sí. Dos rayitas bien marcadas, dos rayitas bien marcadas. Concéntrense, concéntrate, puchis. Dos rayitas bien marcadas y así. Sí. Pues bueno, vamos a descansar ahorita, pandillas. Y les vamos a ir contando todo este proceso. Y nuevamente te quiero decir que si tú estás viviendo algo similar, échale ganas. No pierdas la esperanza, ¿sabes? Se puede. Sí se puede. Simplemente tienes que hacer lo que tienes que hacer. Ir con el médico, que te traten, que te chequen. Y al final, pues se va a poder. Uy. Es que si me doblo mucho, me duele. Les cuento que a partir de que me hicieron la diseminación, me toca otra hormona. Yo nunca había tomado, es nueva para mí. Que se llama progesterona. Esa y otro medicamento que se llama prednisone. Toma mucho hace rato. Sí, hace rato fueron como seis. Sí, de colorcitos. Esos sí están bonitos los colores. Sí están bonitos. Tiene toda la farmacia ahí de hormonas. Ah, mira, esta te gusta. Está súper rara, porque chequen. Con una perla. ¿No la encuentras? No, yo creo que la está de la otra lado. ¿Qué es la forma de tomar pastillas? Yo primero me las meto y luego tomo agua. Y tú tomas agua. Las metes y tomas agua. Es que si no siento el sabor y me da ajo. Me tuve que desabrochar porque me siento bien inflamada. A ver tu pancita. Está súper inflamada, amor. Oh, bebé. Luego voy a estar inflamado, pero por bebé. Ay, sí. Sí, me duele. Acuéstate. Amigos, justamente hoy es el cumpleaños del mejor suegro del mundo. ¡Ey! Tengo que decirles que me trata muy bien. Siempre me engorda. Básicamente es el causante de mi gordura. Y bueno, también yo. Ya, Puchis, ahorita ya les contó. Bueno, le contó a su papá. ¿Mitsi ya sabe? No sé. Bueno, pues a Paola le hicieron inseminación artificial. Y el 28 se hace la prueba. A ver dónde está tu calendario. Les quiero contar algo. Hace mucho tiempo, una aplicación que se llama Clue. ¿Es esta? Sí. Nos contrató para hace años cuando empezamos. Y desde ahí la usa. Y desde ahí Paola la usa. Y pues la neta es muy buena aplicación. Sí. Y les quiero decir que aunque luego nos intentaron volver a contratar, pero ya nos llegaron al precio. Y eso es true story, ¿no? Sí. Muy buena aplicación, la neta. El 25 me tendría que bajar, pero yo para sentirme súper segura, el 28 me la guía. El 28 entonces, pues changuito, changuito. ¿En qué semestre vas, Mitsi ya? Octavo. ¿Octavo? Ay, ya va a ser tu una doctora. Sí, viene lo perrón. Sí, viene lo cañón. Pero te vas a venir acá. Vamos por tres, Paola. ¿Por qué? Por tres, ¿qué? ¿Quién era? Tres niños. Es que lo que pasa, y justo estamos platicando en este momento, que Paola al momento del ultrasonido, del último ultrasonido. Pues me estimulan los ovarios para que los folículos crezcan y así pueda salir la célula. Y uno de los efectos de la sobreestimulación ovarica es que pueden salir más de un óvulo. O sea, puede haber un embarazo múltiple. Cuatro folículos disponibles. Para que Puchis pueda quedar embarazada. Entonces, imagínense que no se nos dé solo uno, que se nos den cuatro chilpayates. No estaría ahí si está cañón, ¿no? No aguantaría mi cuerpo. Usted le damos uno ya, reservado uno, ahí como un perrito. No, no es cierto. A mi papá uno, a mi mamá uno, ¿ya? Y uno cada quien ya. Ya, ya tenemos uno cada quien. No, no es cierto, amigos. Obvio no pasará eso. ¿O sí puede pasar? Sí, sí puede pasar. Bueno, pero obvio no los regalaríamos. Sí, no los regalaríamos. Uy, qué difícil sería, amor. Para mi cuerpo, para mi espalda. Deja eso. Para nuestra economía. Si estamos bien drogados aquí con papapatos. No importa lo que venga, será bien recibido y bienvenido. Yo les había contado que a mi familia todavía no le he platicado nada de esto. Mi mamá ahorita anda de viaje junto con mi hermana. Pero ya que regresen, las voy a juntar para platicarles cómo está todo el asunto. No les quise decir antes, ya les he dicho, porque no quería preocuparlas. Porque me conocen cómo soy de chillón y de sensible. Y iban a ser preocupadas, tipo de que están peleando mitzi atrás, ¿no? ¿Es un tema delicado o puede salir la pelea atrás? No, no, ¿por qué? ¿Qué pasó, eh? Mamá ahorita en clase me está marque y marque. Y el doctor así como de, ¿quién está marcando? Así es mi abuelito, ¿eh? ¿Quién está marcando? Y yo así, mi mamá. ¿Por qué no contesta? Y ya, pero mi mamá tiene mis horarios y cada ocho horas en WhatsApp le manda mi ubicación. Y me marca, o sea, y no entiendo por qué me marca si sabe. Te voy a decir por qué. Porque te ama, mitzi. Por eso. Por eso ni me marca. Ya que regrese mi mamá y mi hermana, nos vamos a juntar, nos vamos a decir para que estemos, somos familia. ¿Estás nervioso? Sí, estoy bien nervioso. Y no quiere, o sea, ¿quieres decir que lo estamos intentando o que, o cuando ya? Voy a esperar 10 días y ya con la prueba, pues ya, ya les diré. Ojalá sea una buena noticia. Y si no, pues les voy a decir que estamos en este proceso. Todo el tiempo ando pensando en eso, medio obsesivo. Y si está cañón, también no está tan. Oye, me quito la atención. Pero bueno, ojalá que todo salga bien. ¿Va, Dolly? Vas a tener un hermanastro o hermanastra. Ay, Donencio. Porque Donencio es pura traición en mi vida. Para los que no sepan, y siempre lo digo, y estoy como un viejito que repite, repite, repite. Dolly fue un regalo a un exnovio de Paola. Imagínense lo que siento. Ay, salud, salud. Lo que siento cada que vean es cierto. Sí la quiero. Está ahí en roquita y me quiere ella. Y si te quiere. Ay, me está pegando el coronavirus. Justo ahorita va llegando la mamá de Pau y no está enterada de lo que pasó. Puchis, cuéntale. Pero tu mamá se merece que le cuente las veces que quiere. Está molestando a Dolly. No, Dolly está molestando a tu papá. Ese perro tan canijo. No la dejas a suave, le pones el mismo. Bueno, pues me hicieron una inseminación artificial el domingo. Esa es la versión resumida. Y nos dijeron que todo estaba muy bien. Las condiciones fueron perfectas, tanto de Paola como mía. Vi con un microscopio a mis bebés ahí moviéndose. Y todo bien. Sí, así es. ¿Qué tal si son generos? Cuates, serían cuates. Van a ser bien amigos. O patreguisos o patreguisos. Hice un chiste muy malo, pero nadie le puso atención. Querían ser cuates, pero dije, sí, van a ser bien amigos. Qué buena, felicidades. Tienes dos meses. No, felicidades hasta que sepa que sí. Pues ojalá, abuelita. No quiero. No, no sé, quiero una hermanita. Amigos, amigos, Oscar, Oscar, ven. Oscar, Oscar. Oscar, Oscar en tributo a su suegro se dejó el bigote. Yo no puedo contra eso. Oscar, pero es su regalo, señor. Amor, Carla está muy enojada. ¿Por qué? Porque grabas a su papá y molesta. Ay, pero es que parece actor por uno de los 70. No, Carlita, soy guapo tu papá. ¿Cómo se me ve, Carlita? Bien. Bien guapo, te va el papá con su bigotazo. Sí, bonito, pero feo. Bonito. Pandillas, en este momento es miércoles 12 de febrero. Son las 2 a.m. Estamos despiertos de quisi con puchis. Porque hay puchis, ven puchis. ¿Es mejor ya o no? Ya, ya me relaje. Las hormonas siguen haciendo estragos en Paola y ahorita se levantó a vomitar y vomitó las pastillas que se acaba de tomar. Fuimos ahí a picarle a ver si tenía que volver a tomar las pastillas y sí, porque ahí están así como medias aguadas ahí. Como que ya se iban a deshacer. Ajá, como que se iban a deshacer, pero no se alcanzaron a absorber, entonces pues se tiene que tomar otra vez el medicamento. Le está pasando difícil Pao y le doy ahorita mucho a su pancita. En noviembre me dio una hiperestimulación ovárica y me inflamé así horrible y los ovarios raspaban así con los intestinos, el peitoneo y se siente bien feo. Y esa vez yo no sabía qué tenía y yo pensaba que estaba muy estreñida y muy inflamada. Y esta vez siento lo mismo, como si estuviera estreñidísima, inflamadísima y me quiero voltear por este lado, me duele mucho. Y bueno pandillitas, vamos a ir actualizando poco a poco de cómo nos está yendo, más que nada cómo le está yendo a puchis. Ahorita me la encontré en el baño chillando y me dijo que estaba muy sensible, le di un abracito. Y hacer estos videos nos sirven como un poquito, pues como para desahogarnos y también para documentar todo. Y lo que queremos con estos videos es que si alguien está pasando por esto, aguante, le eche ganas y todo va a estar bien. Yo te voy a cuidar mucho. Mi bebé, mi bebé flaco. Todo vale la pena, mi amor. Sí, sí, vale. Vale. Imagínate cuando tengamos aquí a Ebesita Paola o Ebesita César. Vamos a llamar así, ¿verdad? Puchis quiere imponer nombres, amigo. Tengo nombres anotados. O sea, bueno. Aquí están los nombres. Hemos estado platicando del clásico, ¿qué preferirías que fuera, niño o niña? Paola dice que ella preferiría que fuera niña. Bien lo manifiesta aquí porque Paola anota los nombres y pone tres nombres de mujeres y un solo nombre de hombre. De mujeres dice Antonella, Marina, Dana. Y de hombres pone Valentino. Valentino me gusta. ¿Pero no te gustaría mejor el Goku? Ay, no. ¿El Arnold Schwarzenegger Castrejón de Rueda? ¿Tú tienes algún nombre? Me gusta el nombre de Román, pero no es un nombre muy agresivo, ¿no? Aparte yo conocí a un chavo que se llamaba Román y era malo. ¿Te molestaba? A mí no, pero sí molestaba a los niños. Román. Era grande, grande, alto, alto, gordito. Pero nuestro bebé va a ser chiquito, chiquito, flaquito, flaquito, orejoncito, orejoncito. Pero sí va a ser una pirruña así, me lo imagino como los bebés de los ratones. Nosotros dicen que están hechos bolitas, así como sin pelito, así me lo imagino. Y siempre vamos a tener el frío. Sí, yo los voy a cuidar mucho, ¿sabes? Los voy a papachar, los voy a cuidar mucho. Que saquen los ojos de nuestras mamis. Nuestras mamás tienen los ojos verdes. Es que, por ejemplo, a mí mis papás me heredaron lo chaparrito, me heredaron lo calvito. No me heredaron los ojos claros, por ejemplo, mi mamá. Pie plano. No, no estoy, estoy para el perro. Dientes chuecos, hijo. No, pobre nuestro hijo. Ojalá le toquen buenos genes ahí de... O sea, que hay que la mezcla haga una combinación chida, porque si no... Pero no importa, se te va a amar. Lo que importa es lo que hay aquí adentro, mi bebé. Cuando veas esto, seas bebé mujer o seas bebé hombre. Cuando veas este video, cuando lo veas mucho tiempo después... 18 años después. Te amamos y lo que importa es lo de aquí adentro. Y lo importante es que seas una buena persona, que te portes bien, que seas chido, que ayudes. Eso es lo que importa, que tengas buena vibra. Lo demás es pura patraña, ¿no? Sí. ¿Ya más relajada? Sí. ¿Te sirvió, verdad, hablar con las pandillas? ¿Sí? A mí me sirvió porque estoy haciendo un buen de hombro. Te voy a seguir el bracito. ¿Te ayudo? Ay, 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 ahí te lo paso. Paso en las pandillas. Ay, Diosito, sí. ¿Hace calor o qué? Ya me pasé los bochorros. Ay, en la mañana me dio un bochorno, ¿te acuerdas? Estaba bien caliente, pero nunca me destapó totalmente. Y puchis, mi sosie. Le soplé aquí como el cuellito porque la sentí. O sea, Paola es friolenta como ella sola. Y en la mañana se destapaba y así, le soplé. Y ahorita tengo calor. ¿No hace calor? No. Tengo mucho calor. Pues, quiero decirles que es difícil. Físicamente es súper pesado. Me duele mucho mi estómago. A veces me duele mucho la cabeza. Los bochornos son horribles. Ay, mi amorcito. Y la parte emocional de ojalá se se dé, ojalá... Qué difícil. ¿Ya estás mejor? Ya. ¿Ya te duele? Sí, sí, me duele, pero emocionalmente ya estoy mejor. Porque estás bien triste, ¿no, manche? Me sentí bien feo, mi amor. Luego empezaste a abrazarme y tus lágrimas me caían en el brazo y sentí muy feíto, pero ya, ahí no. Ya estás poniendo... No, no, no. No te pongas en mi mentalidad. Vamos a dormir, a descansar rico. Vamos a soñar con bebesitos. Vamos a abrazarnos mucho en la noche. Y, pero si te duele o algo, me despiertas, ¿eh? Sí. Hay que intentar descansar, porque así estamos... Ya es tarde. Ya, ya es tarde. Sí, me siento. ¿Cuál es el chivín? No, no es bien. No, no huele a chivín. Te amo, mi amor. Te amo. Qué bendición tenerte a mi lado. No, no caguen, pues si no lloyen, no lloyen. No lloyen, no lloyen. Amigos, actualización. Hoy es 12 de febrero. Hoy amaneció bien la puchis, pero hace rato fuimos a grabar con nuestros amigos varios TikToks. Y bueno, venimos aquí a la farmacia a comprar medicamento y de paso vamos a comprar unas pruebas de embarazo para tenerlos ahí para el momento más esperado. Sí, se va a hacer, amor, ya. Oye, ¿tienes mucho frío? Sí, tengo mucho frío. Andas y un nuevo últimamente, puro consentimiento quieres. Que puchis, suame la espaldita. Puchis, tengo frío. Puchis, avásame. En la madrugada me levanta ahí. ¿Puedo ponerme ahí en tu pecho aquí, puchis? Es que me quita el dolor a que me hagas así. Y antes, cuando era chiquita y estaba triste, mi abuelita me ponía sus manos en mi pancita y me dejaba doler. Es como tu abuelita. Me da mucha ternura verte así como toda así vulnerable, pero todo valer la pena, vas a ver. ¿Estás cerrado? A ver, yo te consiento. Los que quieras, puchis. Hay que ser varios. Otros cuatro, para que sean diez. Ah, está bien. Ah, no, porque es digital. ¿Es digital? Tengo una digital y una que es plus. A ver, amor, ven. Me voy a llevar dos plus y una digital. Tengo dos digitales. Ah, tienes dos. Ok, dos digitales, entonces. ¿Y así? Sí, está bien. Sí. Gracias, amigo. Ay, me hule mucho. Mucho, mucho, mucho. Ay, mi amor. Pandillas, como que de repente me dan dolores y de pronto se me quitan. Me duele más el movimiento al caminar. O sea, ahorita estoy boca arriba, pero si me volteo, me empieza a oler muchísimo. Quiero aprovechar ahorita que puchis, como que se siente un poquito mejor, para enseñarles cómo funciona prueba de embarazo. Compramos esta. Es lo único que tenían ahí. Esta y una digital que te da hasta las semanas, pero bueno, esa no la vamos a usar ahorita. Justo acabo de hacer pipí. ¿Acabas de hacer pipí? Sí. Y no te sale ni un chorrito, para enseñar. Ah, ahorita. Es que hay algo bien importante aquí. ¿Ahorita es probable o es seguro? Es probable. Es probable que si se la hace ahorita, salga positiva. Pero no hay que dejarnos llevar por eso. Lo que pasa es que le estuve inyectando, como si ustedes vieron, medicamento hormonal. O sea, en su pancita, inyectado directamente. Entonces, eso es probable que haga que la prueba salga positiva. Pero hay que saber eso para no emocionarse antes. Sí. Por eso está el 28. Pues cuando una mujer se embaraza, libera una hormona que se llama hormona con adotropina coriónica humana. Esa hormona se secreta solamente cuando tú estás embarazada. Y eso es lo que detecta las pruebas de embarazo. Cuando tú creas que estás embarazada, está en tu prueba y vas a secretar esa hormona. Te la pueden sacar en la sangre o te la pueden sacar con esta prueba. A mí me inyectaron una adotropina antes de la inseminación. Entonces, por eso ahorita es probable que mi cuerpo todavía tenga una adotropina. Y si me hago una prueba, salga positiva. Por eso le dije a Puchi que después. O sea, que si ahorita me la hacía, podría salir positiva. Básicamente se hace pipí en el área y si es positivo, sale... No, aquí es una cruz. Ah, una cruz. Ajá, y si es negativo, no embarazo, es así. Así te lo ponen bien explicado. ¿Embarazada o no embarazada? Y bueno, ahora actualmente en las pruebas ya puedes poner tu chorrito de orina directo. Porque antes las tenías que poner en un vaso y dejarla ahí de 5 a 10 minutos. Pero ahorita ya es más rápido porque ya son más sensibles las pruebas. En 3 minutos ya tienes tu resultado real. Sensible como mi esposa con hormonas. Y vean, aquí dice que hay un 99% de precisión mayor. Entonces casi casi sí dice que sí, sí. También cuando te hacen fertilización in vitro, te dicen de hecho que te esperes dos semanas más de lo que normalmente llegaría a tu periodo. Hidrata a ti. ¿Tienes sueño? Ah, nos durmimos a las 5. Ustedes nos vieron ayer como a las 2 de la madrugada que platicamos con ustedes que tenía molestias. Puchis, pues nos quedamos despiertos un rato más y hasta, bueno, un ratote más hasta las 5. Tu bolsita ahí, destruyendo el panorama. Tu bolsita de yoga. Ahí en su bolsa de yoga les quiero decir que tiene un traste con agua que se derramó adentro y huele a patas sudadas. Horrible eso, ¿no? Les voy a tirar con todo y bolsa, ¿eh? Ahí están mis zapatitos de yoga. Van a estar ya podridos. En este momento estoy esperando a que Pauz haga la prueba de embarazo. Aquí tengo la pura cajita de la prueba. Vamos a ver si sale positiva o si sale negativa. Puchis, puchis. ¿Cómo salió, mi amor? Salió negativa. ¿Negativa? Ok, es que ya tiene algunos días de las hormonas, entonces yo creo que por eso. Pero pensé ahorita no pasa nada, o sea, no te vais ahorita a estresar ni nada, mi amor. Mi amor, es nada más la prueba para que vieran y para ver si sí salía positiva por las hormonas. Sabíamos que no, no es el momento ahorita. Sí, no, no es el momento. O sea, ya ni siquiera, no te vayas a deprimir, ¿eh? Amor. No, no. Ay, amor, es que ya te veo toda rojita. ¿Estás bien calientita? ¿Es por las hormonas? Sí. Bueno, pandilla, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!